Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos. Es un privilegio para mí estar hoy aquí. De hecho, es la segunda vez que participo en el Industrial Business Meeting y agradezco muchísimo a la organización que haya contado conmigo. Y, por último, mi más sincero reconocimiento al equipo directivo y a los organizadores por habernos traído de vuelta el Industrial Research Meeting y darnos esta jornada de optimismo. Entonces, dicho esto, mi presentación va sobre cómo acercar esas tecnologías sanitarias a lugares remotos, a lugares de bajos recursos. Y, claro, el año pasado, bueno, llevábamos tiempo ya trabajando, por ejemplo, con colegas de Chile, ¿no?, que tenían una empresa que se llama Diagnoship y nos decían, tenemos que llevar unos dispositivos de diagnóstico rápido a las montañas andinas porque es un sitio remoto y trabajamos con ellos en el desarrollo de un kit de antibiograma rápido para diagnóstico de infecciones urinarias. El año pasado nos dimos cuenta que un lugar remoto podía ser la casa de nuestros padres en nuestro mismo barrio. También, viendo, pensando en sitios de bajos recursos, pues hace dos años tuvimos la oportunidad de hacer una escuela de diseño en Uganda y en uno de los hospitales tenían dos termómetros para todo el hospital. Y eso pensábamos que eran sitios de bajos recursos, pero nos hemos dado cuenta que también Madrid puede ser un sitio de bajos recursos, la Unión Europea entera, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado con el material sanitario durante toda la pandemia, como incluso países hermanos de la Unión Europea luchaban entre sí, robándose, escondiéndose los materiales. ¿Por qué? Bueno, pues quizá por múltiples causas, pero es verdad que a pesar de que podamos tener los profesionales sanitarios mejor formados y seguramente los más valientes del mundo, si no hay un apoyo o una industria sobre la que esos sanitarios apoyan, si no llegan las tecnologías, pues es difícil superar retos globales de salud, ¿no? Entonces, el objetivo de desarrollo sostenible número tres, el de salud y bienestar, persigue una cobertura de salud universal para 2030. Y esto tiene que ir de la mano, por supuesto, del desarrollo de una industria, ¿no? De unas tecnologías que puedan acercarse al máximo posible a los pacientes. Casi si se pueden fabricar en el punto de atención al paciente sería lo ideal, ¿no? No puede ser que haya una gran fábrica en el mundo y entonces esa gran fábrica del mundo, si por lo que sea las comunicaciones se paran, no lleguen los productos sanitarios. Evidentemente hay que profundizar también en las alianzas, en este objetivo de desarrollo sostenible número 17, ¿no? Hacer unas alianzas más estables, más duraderas, unos mayores compromisos entre los países. Y estaréis de acuerdo conmigo que la educación de calidad es fundamental como apoyo al desarrollo de cualesquiera otros objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, nosotros creemos que este acercamiento de las tecnologías sanitarias a los pacientes se puede llevar a cabo imprimiendo o fabricando desde la nube, ¿no? Teniendo, compartiendo dispositivos médicos que luego, si están adecuadamente guiados su desarrollo, si están bien certificados, se puedan fabricar en el punto de atención al paciente. Introducimos para ello un concepto que es el de dispositivo médico de código abierto. El dispositivo médico de código abierto, según la definición que presentamos a la Organización Mundial de la Salud en el marco de un proyecto que luego os voy a comentar, se definen como aquellos cuyo proceso completo de desarrollo, toda la documentación que permite certificarlos y acreditar que cumplen, en nuestro caso, en la Unión Europea, la Medical Device Regulation 745 de 2017, pues toda esa documentación se hace libre, se comunica a cualquiera usuario, a cualesquiera usuarios que quieran utilizar esa información, ya sea para fabricarlos, para comercializarlos. Si habéis estado también esta mañana, el profesor Yago Torroja presentaba Arduino, ¿no? Arduino hablaba en un momento sobre este hardware. Este hardware es un hardware libre. Libre no significa que sea gratis. Libre significa que toda la información acerca de ese producto es conocida y es pública, de tal manera que cualquiera pueda incluso fabricarlo en su casa, seguir esos protocolos y llegar a unos dispositivos perfectamente funcionales e incluso venderlos, ¿vale? Evidentemente es más fácil comprar en ese caso el kit de Arduino, porque no nos vamos a poner quizá a fabricarlo en nuestra casa, ¿no? Pero si toda esa documentación está disponible, pues cualquiera podría llegar a fabricarlo, ¿no? Entonces ese es un poco el concepto que queremos trasladar a la industria médica, el de dispositivo médico de código abierto. Lo hemos hecho a través de, o lo estamos intentando hacer a través de un proyecto que se llama el proyecto UBORA. UBORA surge, es un proyecto dirigido por la, coordinado por la Universidad de Pisa, pero es verdad que el papel de la Universidad Politécnica de Madrid en ese proyecto ha sido también muy relevante. Y además hemos colaborado con un consorcio de universidades africanas, pues de Nairobi, el Cairo, Dar es Salaam, Addis Abeba, Kampala y de otras ciudades del cabo y demás sitios, ¿no? Entonces, a través de un consorcio internacional hemos construido primero una alianza entre Europa y África, pero ahora ya es una alianza global, porque se han ido sumando a la iniciativa países de Asia, países de América. Somos ya como 45 países y más de 900 investigadores que trabajamos juntos en una comunidad de diseñadores de tecnología médica, que lo que hacemos es diseñar este tipo de dispositivos de código abierto y documentarlos, documentarlos en una plataforma. Esa plataforma se ha creado también en el marco de este proyecto. Es una especie de Wikipedia de dispositivos médicos, ¿vale? Y además, para irla alimentando, pues una cosa que se ha hecho ha sido hacer varias competiciones de diseño, varias escuelas, de tal manera que hemos ido creando una nueva generación de ingenieros, cuando digo biomédicos en este caso, pero ahí entran todo tipo de ingenieros, ¿no? Desde luego industriales, químicos, expertos en materiales y cualquiera apasionado por la ciencia y la tecnología, físicos, químicos, todo tipo de perfiles. La propia plataforma, esta Wikipedia, tiene una estructura de este estilo. Es una plataforma que promueve diseños seguros. Promueve diseños seguros porque ayuda a los diseñadores a desarrollar los proyectos siguiendo un proceso que ya está normalizado. El proyecto de la ISO 13.485, que es una norma armonizada por este reglamento que hay que cumplir para comercializar tecnologías médicas en la Unión Europea. Además, pone de acuerdo a demandantes de tecnología con ofertantes de tecnología. Si uno tiene una tecnología que ha desarrollado, la puede subir libremente a esta plataforma para que otros usuarios la puedan utilizar. Si alguien tiene una demanda, puede describirla en esta plataforma, en la propia plataforma. Es una web. Entonces, hay distintas secciones. Una para ofertantes, otra para demandantes. Y luego hay una sección que es la sección de los proyectos, que veréis que son como pequeñas cajitas ahora cuando pasemos a ver la plataforma. Entonces, cada proyecto dentro tiene una metaestructura y la metaestructura es similar para todos los proyectos. Sigue un ciclo cedío, un ciclo parecido a aquel en el que se inspiran las asignaturas ingenia de la escuela, de concebir, diseñar, implementar y operar. Lo que pasa es que, como las tecnologías médicas son especialmente relevantes, pueden dañar a los pacientes si no se desarrollan bien, hay una primera etapa de especificación en la que se intenta que desarrolladores de tecnología, pacientes, usuarios finales, profesionales de la salud, colaboren en el desarrollo de esa tecnología, en la que se detectan normativas interesantes que es necesario cumplir y hay una serie de checklists o puntos de control a lo largo de la metodología. Para que os hagáis una idea, pues en el primer año de desarrollo de esta iniciativa, pues traigo algunos ejemplos de los proyectos que mentoricé a través de la plataforma. Distintos tipos de férulas, dispositivos para mantener la cadena de frío en procesos de vacunación, autoclaves solares, por ejemplo, otra serie de dispositivos para diagnóstico. Al final, como la estructura es común y va guiada por la plataforma, lo bueno de esa multidisciplinariedad de la ingeniería industrial es que nosotros podemos ser perfectamente muy buenos mentores desde el desarrollo de tecnología sanitaria. Habrá perfiles que aporten esos aspectos más específicos que nos comentaba antes Sara, ¿no? Pues si necesitamos biólogos, pues los incorporamos al equipo. Pero es verdad que esa visión de conjunto de los ingenieros industriales, pues es muy buena para monitorizar este proceso de desarrollo. Y de los distintos ejemplos, pues he destacado unos cuantos. Traigo, bueno, no los traigo, pues porque les tengo especial cariño, ¿no? Traigo tres ejemplos. Este es un caso de protectores faciales, protectores faciales para práctica deportiva segura. Seguro habéis visto cuando algún futbolista con un impacto se rompe la nariz, el tabique. Si el futbolista es un futbolista de élite, quiere llegar a jugar lo antes posible, pero no quiere que le vuelvan a romper el tabique. Entonces, a veces se utilizan este tipo de protectores faciales. Poniéndome a mí mismo como voluntario, suponiendo que yo fuera un atleta de élite, pues nos hicimos un proceso de monitorización de la cara. Bueno, pues tanto a mí y a unos compañeros que ahora además van a montar una empresa de base tecnológica a partir de esto. Y bueno, pues se puede escanear. Esa geometría se comparte, se puede parametrizar y fácilmente adaptar a los distintos usuarios. Se imprime en este caso desde la nube. Se puede pasar también a materiales de altas prestaciones. Impreso en 3D, pues sería un polímero muy flexible, poco rígido. Y es posible imprimir un molde y sobre ese molde laminar fibra de carbono que tenga unas propiedades un poquito mejores. Hicimos también pues algunos otros ejemplos, como pueden ser estas férulas modulares para torceduras en dedos. En vez de que nos tengan que escayolar, pues desde el pulgar hasta el codo, pues fijaos qué solución tan sencilla, imprimible en el punto de atención al paciente. Unas piecitas que te permitan, bueno, pues en este caso inmovilizar pequeñas lesiones. Traigo otro ejemplo, un pasaporte médico que desarrollamos hace tres años, en este caso con una estudiante del grado de Ingeniería Biomédica, que tenía un poquito más de experiencia en temas de telecomunicaciones, pero de nuevo, a pesar de no tener yo esa experiencia, pues sí que pude hacer de mentor suyo, gracias también a la metodología guiada que tiene esta plataforma. Y entonces, bueno, pues es un pasaporte médico que tiene mucha más información acerca de los pacientes que las propias aplicaciones de salud que puedan llevar incorporadas los teléfonos móviles generales. Y en este caso, pues se lee a través de una etiqueta de estas de radiofrecuencia y el usuario lo lee en el idioma de su propio teléfono móvil. Entonces, si nos pasa algo en un país extranjero, pues nos podrían leer, bueno, pues si tenemos alergias, fármacos que estemos utilizando y demás. Hemos realizado por ahora tres escuelas presenciales como apoyo a este proyecto, al crecimiento de esta comunidad de Ubora. Primero, anualmente hacemos un primer ciclo en el que lanzamos una competición internacional de ideas. Esa competición internacional de ideas, pues suelen llegar como unas 200 propuestas. De esas 200 propuestas se selecciona a los 40, 50 mejores equipos y a cada uno de esos 50 equipos se premia a un participante con la asistencia a una de las escuelas de diseño presenciales que hemos estado organizando. Se han organizado en Nairobi en 2017, en PISA en 2018, en Campala en 2019. Mi esperanza era que en 2021 hubiera sido aquí en Madrid en la escuela, pero bueno, ya será en 2022 o en 2023. En cualquier caso, el año pasado hicimos una primera experiencia de aprendizaje basado en proyectos online con 100 estudiantes que desarrollaron 10 dispositivos médicos en una semana. Entonces, la idea es que estas escuelas tienen un modelo también inspirado en la iniciativa internacional CEDIO, pero es un CEDIO express, CEDIO en una semana. Digamos que en una semana intensa tenemos lo que sería una asignatura prácticamente de un cuatrimestre entero, pero súper concentrada. Empezamos a las ocho y media de la mañana con distintas sesiones formativas, más genéricas, pues de temas de cómo detectar necesidades médicas, cómo plantear el proceso de desarrollo sistemático de nuevos productos, cómo tener en cuenta reglamentos, normativas y demás. Y luego tenemos otras sesiones, un poquito más técnicas quizá, de impresión 3D, tecnologías electrónicas de código abierto, software abierto también. Y de esta manera, pues con un programa básico y unas sesiones complementarias también con charlas de expertos, en una semana tenemos una actividad formativa estupenda. Luego, por las tardes, hasta la hora de cenar, pues hay actividades de diseño. Los equipos y los profesores diseñan juntos, trabajan juntos para ir desarrollando distintos dispositivos médicos. Y después de la cena solemos tener hasta las once otras dos horas de trabajo. Así, pues con cinco días trabajando de ocho a doce, más o menos, conseguimos diseñar en cada una de las escuelas entre ocho y diez dispositivos médicos que llegan a un primer prototipo funcional. Traigo algunos ejemplos de estas escuelas, ¿no?, del ambiente que tenemos, porque, claro, como ha habido una preselección a través de una competición, esa fase previa también es formativa. Y los propios estudiantes que han participado en la competición traen sus pósteres, sale también como una especie de congreso paralelo a estas actividades formativas. Es verdad que, bueno, pues esto evidentemente es un trabajo de un equipo extraordinario. En la escuela, pues nos han acompañado en escuelas de este tipo, pues Juan Manuel Muñoz, Enrique Chacón, Luis Ballesteros, Rocío Rodríguez, y algunos de los estudiantes que empezaron con nosotros en estas escuelas como participantes han terminado siendo ahora mentores internacionales de estas escuelas. Así pues, como conclusión, este proyecto lo que pone de manifiesto es un conjunto de sueños compartidos entre una comunidad de apasionados de la tecnología que queremos desarrollar tecnologías para la salud y ya que las desarrollamos las compartimos, las compartimos gratuitamente, libremente. Fijaos si eso es revolucionario, ¿no? Aportas valor sin intercambio económico, es algo extraordinario, para que cualquiera las pueda utilizar para cualquier propósito. De esta manera, intentamos perseguir una democratización de las tecnologías sanitarias, que estas tecnologías puedan llegar a los pacientes a través quizá de nodos de fabricación, nodos de fabricación que puedan estar repartidos por el mundo y entonces se fabrican siguiendo los protocolos que están compartidos en la web, utilizando pues unas metodologías, unos procesos que están ya adecuadamente revisados. Y, bueno, todo esto es posible a través de esta plataforma de Ubora, a través de la comunidad. Tenemos ya unos 400 proyectos compartidos, 900 usuarios, y nuestro sueño es llegar en esta década, pues en 10 años, 1.000 dispositivos y 10.000 estudiantes. Viendo estas perspectivas de futuro, repasando estos días también las ponencias que se han presentado al Industriales Research Meeting, el nivel que he podido ver estos días, pues termino la sesión con optimismo. Permitidme que comparta un verso del poeta turco Nassim Hikmet, que dice, el mar más bello es el que todavía nos queda por navegar. Entonces, creo que en los próximos años muchos vamos a navegar juntos por estos mares del conocimiento y de la tecnología. Y estaré encantado de discutir, debatir con vosotros acerca de este tipo de tecnologías. Y si os interesa, pues tenéis mi contacto. Muchas gracias. Gracias.